Bueno, efectivamente, el ejército tiene distintas aptitudes especiales, una de ellas de las tropas de monte, y lo que estamos celebrando es un nuevo aniversario de esta especialidad, de las tropas de monte. ¿Cómo se da la posibilidad que la escuela militar lleve el nombre de Andrés Guacurari? Bueno, este nombre lo tenía antiguamente una compañía de cazadores de monte, que por razones de la reorganización y de la estructuración fue cerrada, y decidimos imponerle entonces este nombre, que había quedado sin pertenencia a ninguna unidad, a lo que diríamos el instituto más importante de las tropas de monte, que es esta escuela que está localizada en Puerto Iguazú. Así que creo que es un especial honor y un especial recuerdo para este héroe que tenemos. En cuanto a ingresos, ¿cómo están? ¿Siguen ingresando muchos chicos al ejército? Bueno, sí, la incorporación sigue de igual manera. El ejército está abierto por igual a hombres y mujeres. Tienen las mismas posibilidades, las mismas exigencias. Y yo diría que en los últimos tiempos se ha ido incrementando el porcentaje de mujeres que forman parte del ejército. ¿En la actualidad cómo están, digamos, en porcentaje? ¿Todavía es muchísimo mayor? ¿En cuánto por ciento? El porcentaje actual en el orden del 20% entre todas las armas, tropas técnicas, especialidades y servicios. General, el tema de esta cooperación en conjunto con el ejército de Brasil, viene llevándolo ya hace bastante tiempo, ¿se ha intensificado últimamente acá en la región? Bueno, estos lazos de amistad que tenemos con Brasil vienen de hace mucho tiempo y se mantienen a través de contactos entre los comandantes de unidades vecinas y también a través de la realización de ejercicios, como fue recientemente el ejercicio guaraní. ¿Cuál es el rol que cumple hoy por hoy para usted el ejército en la sociedad argentina? Bueno, sería muy largo explicar todas las cosas que hace el ejército. La primera y principal es prepararse para la guerra, pero no porque nos guste combatir, porque de esa forma vamos a poder garantizar la paz para nuestro país. Y, paralelamente, cumplimos muchas tareas de apoyo a la comunidad, tareas de apoyo en caso de desastres, de catástrofes. Recién se mencionaba al sargento González, que este año rescató a una persona que se estaba ahogando poniendo en riesgo su vida y sin pensar en ese momento que podía morir él también. Y bueno, el ejército así cumple un sinnúmero de tareas, siempre abierta a la sociedad. El presidente destacó en su discurso el tema de la entrega de equipamientos, sobre todo el monte 12, el ejército de monte, necesitan muchos equipamientos para los ejercicios. Bueno, como ustedes saben, poco a poco estamos tratando de reequipar al ejército y dentro de ese reequipamiento uno de los ámbitos, una de las zonas que están teniendo prioridad es la zona norte, precisamente porque estamos desarrollando la operación integración norte. Y por ese motivo tratamos que el personal que está desplegado en este sector esté bien equipado. ¿Y cómo se está desarrollando este operativo acá, por lo menos en Misiones? Bueno, en Misiones por el momento no tenemos despliegue efectivo de tropas, sí tenemos en Formosa, en Salta y en Jujuy, en Misiones aún no hemos desplegado, pero sí hay tropas de esta brigada que están desplegadas en la zona de Tartagal. Hoy en día es sumamente importante para aquellos que formamos parte de las tropas de monte, tanto de esta brigada como la de Brigada 3, que se encuentra situada en resistencia. Fíjense la importancia que tiene, que hemos tenido el honor de que nuestro Jefe de Estado Mayor nos acompañe, no sólo para vestir de gala a esta ceremonia, por este acontecimiento, sino porque también se ha efectuado algo muy importante para todos los misioneros, que es darle el nombre a un instituto de formación del Ejército Argentino, el nombre de Andrés Huacurari. Por otro lado, también hemos tenido la posibilidad de distinguir a dos generales del Ejército de la República Hermana de Brasil, que nos acompañan permanentemente y se han hecho acreedores de esta distinción. ¿La situación del Ejército en la provincia de Misiones, digo, bueno, de los ingresantes, siguen ingresando mucho, ¿de dónde particularmente? Supongo que más del interior. Bueno, la masa de los hombres y de las mujeres viene del interior, pero esta provincia es una de las principales provincias o regiones de las cuales alimentamos los cuadros de soldados de nuestro Ejército. De todo el país, digamos. De todo el país. Y esto continúa no sólo cubren la necesidad de nuestras unidades, sino que también nutrimos unidades del interior del país, del centro de Buenos Aires, algunos que van inclusive hasta la Patagonia. ¿En cuanto a equipamiento, cómo está? Equipamiento, estamos como el país en términos económicos, pero estamos evolucionando mucho en la calidad de nuestros equipos, vehículos y armamento. Hay menos quizás que 20 años atrás, pero con una calidad técnica superior. ¿Recursos humanos se tiene que comparar también con años atrás, menos, más? El recurso humano es, creo que tan bueno como el del época general de San Martín. Hoy tenemos hombres y mujeres con valores. Hoy lo mencionó el presidente de la Comisión de las Tropas de Monte. La herramienta fundamental que tenemos para poder constituir un Ejército que se preocupe por defender a sus ciudadanos son los valores. Y estos jóvenes y chicas jóvenes que también ingresan al Ejército lo tienen. Y por otro lado, General, ¿qué balanza hace respecto a lo que fue este año? Muy importante desde el punto de vista del trabajo que fue como comandante electoral. Bueno, este fue un año con mucho trabajo. Por suerte, hemos tenido responsabilidades importantes. Hemos tenido un año electoral con dos elecciones que se han ejecutado sin ningún tipo de inconvenientes en esta actividad secundaria, pero tan importante para la sociedad argentina. Hemos desarrollado, si ustedes recuerdan, en Iguazú, un ejercicio en el marco de la Confederación de Ejércitos Americanos, en donde todas las agencias, tanto gubernamentales como privadas de la provincia, han participado logrando el objetivo que nos habíamos propuesto en esa oportunidad. Para todo aquel que quiera ingresar, ¿cuál es el mensaje o qué tiene que saber quien quiera ingresar? Bueno, el mensaje es el de la historia del Ejército Argentino. Únense nuestro Ejército, se van a unir a la patria, se van a unir a los valores de nuestra nación.